bueno y dándole el saludo a todas las personas que nos siguen a través de nuestro live en youtube mira por aquí está robert reyes está leandis ruiz está sandy victoriano irving mercedes nelson garcía rino señor hey rino señor bien saludo a rino sí 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 no lo había visto a rino yo estoy medio medio maloso la vida y voy a tener que ir a los culitos sí porque fernando silie un abrazo para ese príncipe junior alberto de frías gracias a todos los que nos siguen sí porque antes el problema era la distancia del brazo antes era que de lejos yo no veía ahora es de cerca tampoco veo con los lentes entonces no sé tengo que encontrar yo creo que ya no es un oculita lo que yo necesito ya yo creo que es un arquitecto para que me diga cuál es la distancia a la cual yo veo correctamente y mira lo quiero hacer quiero hacer un comentario antes de antes de entrar con la parte del contenido mira las marcas deben de cuidarse mucho cuidado y es el caso específico de burger king en república dominicana burger king tiene la promoción que me encantó yo lo sigo en en redes sociales sí de su nueva choco berri a verlo choco berri choco berri que es hecha de fresa pero qué es eso es una malteada ok la malteada de fresa ligada con galletitas de oreo y tiene también bizcocho arriba muy muy llamativa pero una bomba si una bomba una bomba una bomba yo fui con otra gente con el sobrino fui yo a beberme una choco berri ok ya entendí a verlo yo he ido tres veces y el producto no lo tiene y está anunciándose ahí que tres veces en dos semanas buscando la choco berri y no está bueno eso sí es grave la máquina de helados dañada el aire acondicionado no funciona entonces yo realmente no no entiendo no entiendo de verdad que no entiendo y siempre una una pregunta importante siempre ha sido a la misma tienda verdad que es la que te queda cerca la que me queda cerca que es frente a la cervecería corre ahí mismo la chica ya al verme ya la tercera vez me dice no debes de ir a otra sucursal a buscar el producto digo yo tú piensas que tú lo estás arreglando con eso el producto o sea berri que me queda cerca aquí y porque ustedes lo están anunciando si no tienen el producto si la mac la máquina dañada como te decía sí porque no es obligado que el producto esté disponible en todas las tiendas no no es obligado porque tú puedes decir en tiendas seleccionadas es que va a estar el producto pero si afuera de la tienda tú tienes un anuncio del producto llamándote es porque ahí adentro se supone que el producto debe estar disponible entonces la publicidad hizo sus resultados me llevó al lugar claro 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 y la choco berri no aparece tengo tres semanas y yo no he probado la choco berri entonces vuelvo y repito esa tienda aire de aire acondicionado deficiente situación con el surtido no había helados llega después unos minutos después llega mi sobrino pidió otra cosa llega una dos parejas con unos niños a comer helado el merguerquín tuvieron que devolverse la máquina dañada pero no hay otras opciones de postres no oye realmente nosotros debemos de revisar de revisar el modelo de negocios y de revisar no nuestro nuestro surtido y lo que y lo y la experiencia al cliente señores customer experience eso está en el suelo así que muy lamentable yo y yo me voy a ir yo me voy a ir quizá un poquito más básico porque estoy completamente de acuerdo contigo con que hay un tema de experiencia de usuario lo hay pero me voy a ir un poquito antes para que usted quiere generar una expectativa en una tienda donde usted no tiene todavía la garantía de que puede tener el producto porque si esa tienda tiene la máquina de helado dañada no ponga el producto disponible ahí no ponga la publicidad afuera de esa tienda a la fuera de otra porque no es obligado pero es que tenemos que manejar señores las expectativas de los consumidores si rafael se hubiera hecho la idea en su cabeza de que ahí tenía que estar a chocoberry cuando él entra le dicen no señor aquí ese producto no está disponible donde está disponible es en la tienda tal cual o cual pues esa es otra cosa claro pero afuera de la tienda lo están atrayendo con ese producto y cuando él ha ido como un curioso de todos estos productos nuevos a no que el producto no está ahí está la experiencia es una lástima que lamentable que que estos establecimientos comerciales no sé yo no quiero decir que no están cumpliendo con lo con los requisitos de las casas matrices pero pero parecería que están en una línea muy delgada entre el cumplimiento y el no cumplimiento porque inclusive hay un tema hasta con la cantidad de empleados que hay dentro de las tiendas que no hay suficiente personal como para atenderlo de una manera satisfactoria y curiosamente rafael este establecimiento que menciona burger king y la cadena de cine palacio del cine que mencionábamos ayer o antes de ayer verdad si pertenecen al mismo grupo empresarial si la familia turú no bueno su pertenencia grupo corripio no pero es lo que tengo entendido es que es que burger king pasó totalmente a turú otra vez a otra vez totalmente porque es lo que tengo entendido así era en el principio y luego y luego pasó al grupo corripio todo volvió para atrás es lo que tengo entendido que supuestamente eso sería una mejoría de lo que venía ocurriendo con burger king pero no todo todo sigue como igual qué problema porque al final lo que estamos lo que están haciendo es ahuyentando tus clientes si es ahuyentando los clientes mandándoselos a la competencia qué problema mira rafael y me quedé sin probar la choco berri por aquí no y probablemente nunca la probará porque ya tú lo que tienes una cuerda de manigueta con el tema de la choco berri así